Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, en mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Yeah, yeah, empezar otra vez, otro day, nuevo game, diferente al de ayer. Cada día es una historia, pero yo la vivo con el que cambió la trayectoria de mi vida y de mi flow, me inyecto su sangre, soy positivo en salvación, el mundo intentando conquistar mi corazón. Solo necesito a Dios, su amor, la cruz, Jesús, por tu sangre tengo nueva vida, nuevo amanecer. Si me caigo, me levanto como me siempre seje, y vuelvo intentando otra vez. Solo a tu lado estoy bien, hoy, una nueva oportunidad, yeah, eh. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más. Para conocerte más, Dios, para estar a tu lado, para amarte. Enamorarme, estar aquí, junto a ti, solo contigo estoy bien, soy yo, mi Dios. Estoy bien, a tu lado empezar de nuevo, otro día empezar de nuevo, contigo, contigo estoy bien, solo contigo, quiero empezar a vivir contigo. Bro, ¿estás listo? Here we go. Va. Gracias, Zulime, eres perfecto, eres tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tú mi cruz, tú mi cruz, yeah, yeah, yeah. Me salvaste justo a tiempo, cuando me encontraba en el desierto, desapareciendo, alucinando que estaba muerto. Yo pensando que era mi final, pero despierto y encuentro tu gracia. Pero solo así es que me salva, eres mi Jesús, el que me rescata. Digno. No mira ese reloj, solo me amas. Digno es el Cordero de Dios. No mira el de al lado, solo me amas. Digno es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. El rey es el rey que la muerte venció Solo tú me haces, me perdonaste, no te importa Encontraste y me cambiaste, mi señor El rey es el rey que la muerte venció A la muerte venció, a la muerte venció Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma rementará Él me sanará Pasó un momento difícil Ya saqué el timbre No quiero que nadie venga a mi casa Siento que solo seré una carga Y eso me cansa Quise arreglar todo el daño Pero no pude lograrlo Necesito de mi dueño Partilla, mis peros Taller del maestro Lo guardan perfecto Dios, tú sanarás mi mente y corazón Puede que duele a curar el dolor Pero seré una madera de roble que fue pulida por tu gran amor Aunque me pese y aunque me aturda todo lo que pasa En tu presencia encuentro paz Cada mañana solo vengo a tu taller Para que me llenes y me sanes Al taller del maestro vengo Pues se me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma arreglará Mi alma arreglará Cuán bello es el señor Cuán bello es el señor Hoy le quiero adorar Adorar, adorar Eres tan hermoso, tan bello, yo lo sé Todavía no vi tu rostro, pero lo experimenté Vas más allá del estético No necesito verte Para comprender tu perfección Desconecté mi wifi Solo me quiero enfocar Un pasado muy borroso Pero tu amor llegó Subió calidad 4K Tu gracia es tan completa, me sustenta Rompiste mis conceptos para verte a ti La belleza de mi señor Nunca se acotará La grandeza de mi señor Siempre resplandecerá La belleza Nunca Nunca se acotará Nunca se acotará Nunca se acotará Nunca se acotará La belleza de mi señor Núcle 3 Amor Nunca se acotará Tu 1996 Siendo bueno el camino, pero tú eres el único que determina hasta dónde yo sigo Eres el guía, el conductor de mi destino No quiero afundarme por pensamientos que yo solo persigo Solo a ti te persigo Me alejé de mi trama, dejé de buscar esa ropa de marca que tanta confianza me daba Dejé de fijarme en los likes y en esas redes que me atrapaban Tú ganaste la pulseada, pescaste mi alma, tiraste mis fallas Eres Jesús, lo que buscaba Ahora lo único que estoy buscando es poder ser la mejor versión de mí La única manera de lograrlo es visualizando lo que soy en ti Soy tu hijo porque renací, cada día parecerme a ti Quiero tu honor para vivir, voy a hacer lo que esperas de mí Yo soy tu hijo porque renací, cada día, te quiero estar lo que esperas de mí Yo soy tu hijo porque renací, cada día, te quiero estar lo que esperas de mí Yo soy tu hijo porque renací, cada día, te quiero estar lo que esperas de mí Yo soy tu hijo porque renací, cada día, te quiero estar lo que esperas de mí No ves montañas sin ira, solo tú llenas mi vida Siempre me prometes Oh mi señor Eres mi señor, eres mi señor Eres mi señor Eres verdad, mi realidad, experimento tu paz Fidelidad, tus atributos son seguridad Tus cualidades no puedo contar Es imposible en ti no confiar Cómo no amarte, si reviviste A este desastre Lo rescataste, me animaste Ahora sé cómo vivir Porque estás aquí Mi principio y fin Te puedo sentir, Dios Ya 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 Adonai Se manifestará Ya 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 Eres mi Dios Ya Ya El que me calma, el que me sana El que jodan de la vida Me ves montañas sin ira Solo tú llenas mi vida Siempre me prometes Yo O Mi señor Mi señor Eres 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 mi señor Como ofrenda Como ofrenda Todo lo que traigo es Todo lo que tengo hoy Todo lo que quieras Yo te lo entrego hoy Todo lo que quiero hoy Yo te lo entrego hoy Yo Somos amo, somos amo, yeah Confieso, yeah Pa' pienso que ha sido difícil Sigo teniendo mis crisis A veces tengo declives Pensamientos que me dicen Que yo no merezco nada Que no merezco tu gracia Pero la verdad Tú nunca te vas Aunque yo me pierda Me vas a buscar Cuando me abrazas Se va la ansiedad Me hace revivir Ya no soy de piedra Sigo siendo imperfecto Pero si es como me ama mi Dios Pero si es como me ama mi Dios Quiero intentarlo No quiero agradarte Confieso Que no soy nada sin ti Y no tengo pensado Hundirme que ha tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no, no No me pidas que no vuelva a intentar Por tu gracia me puedo levantar Es muy difícil Es muy difícil el camino Varias veces me he caído Porque yo mismo lo he permitido Pero no me quedaré con el suspiro Tengo que humillarme y aceptar Que sin ti estoy perdido Dios, jugar sin ti Es muy orgulloso Perdí partidos Perdí finales Lo perdí todo Olvidé que mi estabilidad Depende de ti Terminé pecando Y sin ganas de seguir Pero todo cambia contigo Cada día necesito de tu grasa Y de tu abrigo No voy a quedarme en el suelo Aquí rendido Voy a levantarme Y jugar esta final contigo ¿Cómo no volver a intentarlo? Sé que el último trago fue amargo Volví de cero sin pensarlo No pienso evitarlo Voy a lograrlo Dios, dame tu mano Voy a notarlo Quise levantarme Pero me caí Le jugué a la suerte Y no lo conseguí Tuve que chocarme Con lo que viví Para ser campeón Lucharé hasta el fin Metí el gol Pero el pase me lo diste vos No quedan lágrimas Ni queda voz Pensé que iba a perderlo Pero pareciste Dios Pensé que iba a ganarlo Mi corazón se confió Ahora en ti confío Ya no soy tan frío El partido es fácil Si vos lo jugás conmigo Dame la pelota Que ahora la piso tranquilo Yo gané el mundial Desde que me encontré contigo Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme he sangrado Y no No me pidas que lo vuelva a intentar Por tu gracia me puedo levantar Hago el mal que no quiero Y no hago el en que sí quiero Y no entiendo Intenté y otra vez fallé Y te busco Y te siento lejos Y me frustro Cuando no te entiendo Pierdo el rumbo Y otra vez de ti me aleje Y cuando me ahogo en mi falacia Corro ante el trono de tu gracia Vengo ante tu presencia una vez más Contra ti ya no quiero luchar Hoy me rindo ante ti sin dudar Hoy me postro ante tu altar Toda duda y todo temor Se esfuman al oír tu voz En tus brazos puedo descansar Al abrigo de tus alas hábitat Cayo Y otra vez me levantas tu sangre Cubre mis faltas y perfeccionas Tu poder en mi debilidad Y cuando me ahogo en mi falacia Corro ante el trono de tu gracia Vengo ante tu presencia una vez más Contra ti ya no quiero luchar Hoy me rindo ante ti sin dudar Hoy me postro ante tu altar Toda duda y todo temor Se esfuman al oír tu voz En tus brazos puedo descansar Al abrigo de tus alas hábitat Al abrigo de tus alas hábitat Al abrigo de tus alas hábitat Solo has con tu altar Tendente Oración